Ya, Gia, vamos a apostar, ¿sí o no? Confirma, para ponerle salsa y emoción a esta locura. Va. Ya, ¿cuánto? ¿Qué quieres, beats o subs? Oye, no se ve tan mal, ¿eh? Ya, intenta hacer bueno. No, te juro, no se ve mal. A ver, yo creo que tendríamos que apostar, tipo, yo 10 subs y tú el doble. Vale. O el triple, ¿no? Ah, sí. No, mentira, no sé, no tengo ni idea. ¿Tú qué pensaste? No sé, 10 subs, ¿quieres? Normal, 10 subs, ¿ah? Mira, 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 como soy bueno, si Perú gana, tú me das 10 subs y si Argentina, digo, y si Paraguay gana, yo te doy 20, el doble. Va. Y de ahí te compras la batería para tu cámara, ¿ya? Va. Pero no hace falta, ¿eh? Ya funciona. Pero una batería más por ahí te sirve. Es esa gente que quiere que gaste dinero a lo tonto, como la máscara. y que la máscara. No. Sí.